Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y hoy vamos a estudiar con el profesor Rubén Sardoya, que ya es de la casa, pues una carta bien interesante que el Che le escribió a Armando Hart en 1965 y esa carta pues no vio la luz, o sea, no se publicó, no se hizo pública hasta el año 97 y se publicó por primera vez en la revista Contracorriente, cuando por cierto Rubén estaba en esa revista precisamente y decía pues que la carta es del 65, es en un contexto, la escribe el Che básicamente Diciembre, es una carta que básicamente le hace una suerte de propuestas sobre la cuestión de la formación política, el Che Armando Hart y bueno, la carta por supuesto la pueden descargar abajo, aquí el día de hoy estamos el profe Rubén Sardoya, también está con nosotras Miriam Díaz, desde El Salvador y del equipo de Escuela de Cuadros, estamos aquí Cris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Entonces, la carta que la escribió el Che desde Drasalam, el 4 de diciembre del 65 está fechada. Rubén, si nos puedes contextualizar un poquito sobre este breve texto, breve pero bien interesante, porque nos aporta a aquellos que estamos comprometidos con la formación política, pues algunos apuntes o nos da algunas apuntes interesantes. Bienvenido Rubén. Sí, muchísimas gracias, un gusto como siempre compartir con ustedes. No sé si les parezca conveniente para las personas que nos ven y nos escuchan que diga algunas palabras sobre quién es Armando Hart. Les decía antes de empezar el programa que para un cubano esto es absolutamente innecesario, pero quizás para compañeros de otras latitudes si sea útil. Armando Hart es una de las figuras más destacadas de la Revolución Cubana. Nace en 1930, se graduó en la Universidad de La Habana y fue, se destacó como dirigente estudiantil en movilizaciones contra la dictadura de Fulgencio Batista. Se inicia en la vida política en el mismo partido de Fidel, en el partido Todoso, luego integró el movimiento nacional revolucionario y en el 56 fue uno de los fundadores del movimiento 26 de julio. El movimiento encabezado por Fidel, que fue la principal fuerza que condujo al triunfo de la Revolución Cubana. Una historia larga, lo mismo en la época de la guerra revolucionaria como después del triunfo de la revolución. En el 57 fue detenido por la dictadura, condenado a varios años de prisión, se fugó de la cárcel, esa es toda una historia. Luego fue designado coordinador nacional del movimiento 26 de julio. En el 28, en el 58 lo vuelven a apresar y se mantiene preso hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Fue el primer ministro de Educación de la Revolución hasta 1965, justamente hasta unos meses antes de que el Chiel escribiera esta carta. Le tocó organizar una de las grandes epopeyas de la Revolución Cubana, que fue la campaña de alfabetización en 1961, que redujo considerablemente, incluso que virtualmente acabó con el analfabetismo en Cuba. Fue el primer ministro de Cultura desde que se creó esta institución en Cuba en 1976 hasta 1997. Y luego fue designado presidente del programa Martial. Bueno, además de que tuvo cargos distintos en el Partido Comunista de Cuba desde su constitución también en este año 65. Fue secretario de Organización del Comité Central. Es este el momento en que el Chiel le escribe la carta y bromea al inicio que lo habían nombrado Dios y que tenía seis días, como se dice que tuvo Jehová en la Biblia para recomponerlo todo en el país. Eso es medio en broma, medio en serio. Fue el primer secretario del Comité Central del Partido en la antigua provincia de Oriente, que abarca lo que ahora son cinco provincias. Eso era una labor gigantesca y miembros del buro político del partido desde el 65 hasta el 91. Tiene un... Además de eso fue un intelectual y no es casual, un destacado intelectual, no es casual que Che, que tenía esas preocupaciones que le vibraban dentro, lo haya escogido a él para enviarle esos apuntes apresurados, como se puede observar por tachaduras, etcétera, etcétera, en el original. Tiene un conjunto de libros importantes. Hace poco Cris nos mostraba su último libro, el de la condición humana, pero son varios, yo me atrevería a decir que más de diez, girando siempre en torno a la cultura, en torno al pensamiento, en particular en torno a la cultura política, a las dimensiones culturales del socialismo, del desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo decía... Ya lo decía Sira, esta carta la envía desde Tanzania, el Che a Jala. Ahí había llegado él después de la campaña del Congo, y estaba en un momento de relativa pasividad, que él mismo llamó Romeando un largo periodo de vacaciones. Yo creo que lo más importante en esto es contatar la importancia que el comandante Evara le atribuía al pensamiento, al conocimiento, a la cultura revolucionaria, al conocimiento del marxismo y al conocimiento de los grandes pensadores de la historia. Es lo que se llama un revolucionario culto. Es lo que se llama... Era incluso un ideal de la antigüedad. Lo vemos el político culto, político en el caso de Chen, en el mejor sentido de la palabra. Conocen a Aristóteles empeñándose en educar a Alejandro Magno. Le dedicó 10 años de su vida. El ideal del político culto, que ya lo encontramos incluso en la República de Platón. Ese ideal lo encarnaba un hombre como Eche. Y era de manera impresionante, porque no era sencillamente un político, era un político revolucionario, y era un hombre de acción. Un hombre que, como él escribe, ponía el pellejo por delante para demostrar su verdad. Es un monumento a la ética. Más allá de cualquier consideración sobre una u otra opinión sobre tal o cual criterio que él sostuvo, merece siempre respeto, merece siempre admiración, y merece siempre recordar aquellas palabras de Comandante Fidel cuando decía que si quisiéramos decir cómo deben ser nuestros hijos, o cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos, que fueran como Eche. Aquí resalta su intención, como él mismo escribe, de crear una verdadera escuela de pensamiento. Resalta su idea de ya hemos hecho mucho, imagínense, seis años de revolución, con todo lo que aquello entrañaba, de discusiones, de polémica, de arrastrar los viejos vicios de la sociedad de clase, de la sociedad capitalista, de innovar, de ponerle el corazón y el pecho a las ideas. Y decía él que ya habíamos hecho mucho. Y medio en serio, medio en broma, más en serio que en broma, decía, pero algún día tendremos también que empezar, que pensar. el objetivo lo dice clarito al inicio de la carta, quiere exponerle algunas breves ideas acerca de nuestra vanguardia, la vanguardia revolucionaria, el grupo dirigente de la revolución, al cual sin embargo no menciona, pero es importante tener esto en cuenta y a nuestro pueblo en general, al pueblo cubano en general. Le dice que desde hacía tiempo quería meterle el alma a la filosofía, encontró una oportunidad, y comenzó a hacerlo. Hay que tener en cuenta que Che siempre tuvo una avidez extraordinaria por el conocimiento. Jamás, en ninguna circunstancia, abandonó el estudio. Leía libros de Marxismo desde que era adolescente y se dice que a los 17 años intentó hacer un diccionario filosófico. en medio de la batalla de Santa Clara o unas horas antes escribió un texto interesantísimo sobre las relaciones de clase que advendrían o que él suponía que advendrían con el triunfo de la revolución. Un texto que se llama Lo que aprendimos y lo que enseñamos. Andría que un día sugiera que un día pueda discutirse aquí. Y lo que le preocupaba en esencia era el conocimiento de la expansión mundial del capitalismo, de las revoluciones anticapitalistas, de cómo hacer que la teoría marxista no sólo fuera aplicable en Europa, sino pudiera dar cuenta también de estas revoluciones anticapitalistas en el llamado de ese mundo. Y el problema capital, el problema de las transiciones de tipo socialista, un análisis concreto de esta situación. Y téngase presente que Che al mismo tiempo tuvo que ser director del Banco Nacional, director de industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que era una de las cuestiones básicas, claves. El primer impulso auténticamente revolucionario luego del 59 fue ministro de Industria, fue presidente de la Junta Central de Planificación miembro de la dirección del partido e incluso jefe militar de todo el occidente del país. Ahí se ha ido en tres grandes ejércitos, el ejército occidental, el central y el oriental. Es conocida su participación en lo que se conoció como el gran debate del 63 y el 64 sobre la teoría del valor, sobre la planificación de la tradición socialista donde participaron pensadores de la taja de Enemar, de Charles Fetelein. Borrego, Orlando Borrego, cuenta que es muy conocido los seminarios sobre el capital en los cuales Echema participó junto a Fidel y un la guía de un maestro de un profesor hispano-soviético, Mancilla, se llamaba, de madrugada, de noche, estudiando, nada más y nada menos que el capital. Son conocidos sus escritos, muchos de ellos todavía por publicarse, otros en proceso de publicación. Muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante un manual, la crítica que él le hace a un manual de economía política, de esos manuales oficiales del marxismo y del lugar que dominaban en la antigua Unión Soviética. en el cual él analiza los errores teóricos del marxismo, errores teóricos del marxismo y alerta sobre un posible regreso de la Unión Soviética al capitalismo. Muy interesante también, sobre eso ha escrito páginas muy sentidas y muy profundas nuestro amigo Néstor Cojan, sus cuadernos de notas en Bolivia, donde una riqueza extraordinaria, donde hace extensos extractos de autores y hace sus reflexiones y anota, estudia, habla, reflexiona sobre los clásicos del marxismo, sobre sus precursores, pone énfasis nada más y nada menos que en Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, es un auténtico plan de estudio de la concesión materialista de la historia, un programa de investigación histórica sobre el marxismo en general y sobre el capitalismo, sobre el socialismo y sobre la transición del capitalismo al socialismo, es decir, que esta carta no constituye un oasis o no constituye un punto casual o un punto aislado de su empeño, esta carta se entronca con todo un proceso de formación que solo concluyó con su muerte, de formación, además con extrema modestia, con extrema modestia, hay un momentico que le dice a Jaraí en su carta que se lanzó con Hegel y le dio dos nocavos en el primer rango, lo tumbó dos veces, no dice nocavos, dice caída, lo tumbó dos veces y es interesante que él lo atribuye ante todo, un hombre tan inteligente a su desconocimiento del lenguaje filosófico, ahí quizás habría que añadir que no es solo eso, aunque todos lo pasamos, ustedes saben que yo estudié filosofía y sufrí mucho, alguna vez les he contado como Hegel en dos caídas, no, diez caídas en cada rango, tiene que ver uno con el dominio del lenguaje y tiene que ver con el dominio de las formas de pensamiento, hay una cultura de pensamiento sobre el pensamiento, porque eso es en esencia la filosofía, pensamiento sobre el pensamiento, y Eche, médico, un hombre de acción que no perdía un minuto para estudiar, imagínense, enfrentado al hombre al texto de la persona a quien Engels decía que con él concluía la filosofía porque era el sistema más grandioso y reconoce con infinita modestia, hay que estudiar y tengo que, pero no rendirse, constantemente ahí luchando, ese es el contexto, el contexto de un hombre un argentino cubano que se lanza a contribuir a la revolución mundial en África, luego en América Latina y que como él dice demostró sus verdades o por lo menos su integridad humana poniendo el pellejo por delante un hombre que estaba convencido de que no bastaba con actuar que había que pensar bueno, precisamente por esa crítica que mencionaba Rubén sobre el Che bueno, la carta básicamente hasta ese momento de la vida del Che resalta el pensamiento político y filosófico expresa una mirada crítica en cuanto a los manuales soviéticos que de alguna manera usted nos estaba introduciendo yo quiero textuar perdón, quiero leer textualmente una cita donde dice me encontré con la primera dificultad en Cuba no hay nada publicado si excluimos los ladrillos soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte pensar ya el partido lo hizo por ti y tú debes digerir como método es lo más antimarxista pero además suelen ser muy malos y cierro y básicamente quisiera que expresáramos una reflexión porque es una crítica a esa pedagogía que como en sus palabras decía no permite pensar y es una pregunta de cómo se debe estudiar en las filas revolucionarias hasta ese momento es decir qué reflexión pudiéramos hacer de esa mirada crítica del Che y estamos hablando básicamente en un en un buen momento de la Unión Soviética qué reflexión pudiéramos hacer de esa mirada crítica del Che sobre los manuales de la Unión Soviética es una expresión clara del antidigmatismo él ahí habla de los ladrillos soviéticos es decir los ladrillos del marxismo oficial soviético del marxismo santificado por estructuras políticas soviéticas y habla también de manuales franceses que también él dice que por seguidismo y por facilidad para conseguirlos los propios soviéticos publicaban sus principales textos los que querían publicar en la mayoría de las lenguas más habladas en el mundo y los franceses de manera parecida y él lo atribuye que nada más se encontraban esos tipos de ladrillos por en primer lugar porque era lo que había y en segundo lugar por lo que él llama el seguidismo es decir la idea de que hay una verdad ya establecida y que yo voy detrás de ella eso es lo que se llama un pensamiento escolástico en la historia de la filosofía ya que hablamos de filosofía una de las escuelas que trascendió como la principal escuela de pensamiento en Europa occidental durante siglos fue el escolasticismo las verdades estaban establecidas las verdades estaban establecidas en la Biblia en las sagradas escrituras y la tarea en que consistía en acercar el pensamiento humano a la comprensión de esas verdades establecidas entonces no siempre se tenía esa posición de él de que hay que aprender a pensar sobre eso grabamos aquí un programa sobre un texto del lienco y que hay que pensar con su propia cabeza hay que interiorizar las propias ideas no se puede dar nada por sentado esos manuales tienen un problema que ellos son un compendio de verdades establecidas separadas del camino que conduce a la del camino que conduce a la persecución de esa verdad son verdades que te ponen verdades entre comillas supuestas verdades entre comillas que sencillamente lo que hay que hacer es memorizar responder desaparecen los problemas desaparece el camino por el cual de grandes confrontaciones de ideas por el cual los grandes pensadores llegaron a esas conclusiones y lo que se quedan son esas verdades que es de lo que se espera en el mejor de los casos es que las interiorice él ahí dice de manera interesante que contrapone o por lo menos pone al lado uno del otro lo que llama cultura y lo que llama divulgación él aboga por una cultura política del pueblo y que a través de esos manuales no se puede lograr y dice bueno si al menos fueran buenas formas de divulgación porque hace falta divulgar la educación es necesaria porque te enfrentas a lectores con distintos niveles de lectores a los que la sociedad de clase les ha permitido uno u otro nivel de desarrollo intelectual pero dice que ni siquiera eran buenas escuelas de divulgación a él se le caracterizó él siempre se caracterizó por un pensamiento inquieto por un pensamiento que no daba nada por acabado y es una realidad unos 5 o 6 años de revolución el primer libro que se publicó fue Don Quijote de la Mancha y empezaba entonces a desarrollarse una cultura de pensamiento marxista se empezaron a publicar cosas unos años después ya se publicaba a Lucas una parte de Lenin Marx se publicaba a Lucas se publicaba a Aranchi se publicaba a Mariátegui es decir se empezaba y él exhortaba a a que hubiera un sistema de publicaciones bien pensado piensen que el programa que él lo dice implícitamente o casi que lo dice directamente que él está eso que es un plan de estudio para él formarse o que él propone para discutir y que puede ser perfeccionado da la idea de que le gustaría debatir por eso le escribe a Harry no piensa que eso es una cosa terminada al mismo tiempo que es un programa de estudio es un programa de publicaciones y fíjense como cuando él va abordando los temas va haciendo más referencia a las publicaciones va diciendo publicamos primero dos libros después publicamos 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 así que hay una coincidencia interesante entre lo que él propone para la formación individual empezando por el mismo y lo que propone para publicar para poner a servicio de las amplias masas de la población me gustaría me gustaría resaltar la importancia de la carta un poco a través de una comparación me hace pensar en la carta que escribió Marx a Veras Azulic que también tuvo un destino raro Marx escribió una carta a un expopulista ruso a Veras Azulic en 81 y la carta estuvo enterada durante 60 años antes de que David Riazo el director del instituto Marx y Lenin o instituto Marx lo sacó a la luz y posiblemente pagó con su vida el hecho y esta carta también fue escondida durante 30 o 40 años y creo que las dos cartas hay que resaltar que fueran cartas peligrosas por el pensamiento hegemónico en el caso de Marx todo el mundo pensaba que digamos había una imagen de Marx como una con una visión de un Marx progresista modernista mientras la carta Veras Azulic su Marx que reivindica las formas precapitalistas claro no de una forma ingenua sino una relación dialéctica para rescatar formas comunales precapitalistas y usarlas en la modernidad creo que la carta esta carta de Amanda Hart que Che Guevara también es una carta que debe tener un impacto igual en la visión que tenemos del Che hacia la visión que tenemos del marxismo aquí Che está apuntando a su clara desacuerdo con la visión soviética de hecho hace una una visión normalmente tripartita existe el marxismo original según Che luego existe la visión soviética que él dice que por lo menos Khrushchev es revisionista y luego quiere rescatar una visión que él llama herejia claro no es herejia frente al marxismo sino frente a las desviaciones o que terminan siendo ortodoxías y creo que tenemos que pensar claro con Che tenemos la dificultad que es un proyecto inacabado también en las cuadernos de Bolivia hay una especie de esposo un índice de un libro futuro una especie de manual antimanualista pero creo que tenemos que intentar pensar qué sería este programa este proyecto de Che me gustaría resaltar y preguntar a ti también tu visión de este visión el programa de Che pero me parece que por un lado rechaza un socialismo regido por la ley de valor eso se sabe por los puntos económicos su rechazo al cálculo económico también como acabas de resaltar hay un hay una da mucha importancia a la autoemancipación en el sentido que Marx que Che piensa que hay que pensar por con cabeza propia está en contra del seguidismo le gusta la polémica quizás Che no da suficiente importancia a la participación obrera pero su visión del ser humano es claramente una visión en que el ser humano tiene que autoemanciparse entonces entre esas dos ideas creo la visión de Che es una visión que pone al ser humano como sujeto revolucionario que debe autoemanciparse y su rechazo a un marxismo o más bien una visión socialista que hace una especie de compromiso con las mercancías acepta la ley de valor mientras la visión de Che es mucho más radical no sé qué visión me gustaría que intentes expulsar qué sería el proyecto de Che qué visión del marxismo qué visión de la autoemancipación o de la emancipación humana creo que está expulsado en esta carta esta carta bueno ha tratado como siempre varias cuestiones juntas hay una inicial que tiene que ver con la la idea o la intuición de que por alguna razón Hart tuvo 30 años oculta fue la palabra que utilizaste o por lo menos en una gaveta no lo mismo que esté una gaveta que esté oculta esa carta ahí no puedo más que acompañarte en intuiciones especulaciones ideas paralelos etc Hart nunca nos habló de eso es sencillamente nos entregó la carta en 97 era se había habían pasado seis años del derrumbe de la Unión Soviética del arreo de la bandera roja del Kremlin Cuba atravesaba lo que llamábamos un periodo especial bien duro que se caracterizó incluso quizá como ningún otro periodo en la historia de la Revolución por un florecimiento de las ciencias sociales no había recursos para comprar gasolina y sin embargo nunca como entonces salieron tantas publicaciones revistas libros con confrontaciones y ideas muy ricas y él decidió entregarla los destinos de las cartas siempre son difíciles de intuir hace poco mi hermana me dio una cajita ella vive en casa de mi mamá una caja donde mi mamá guardaba todas las cartas que yo enviaba y había unas cartas también que yo recibía ahí adentro y fue una casualidad fue una casualidad no sé yo lo que sé que es evidente que en aquel momento no se pueden comparar en términos humanos las figuras vamos no se pueden comparar no es correcto esas grandes figuras pero desde el punto de vista de de las responsabilidades políticas en la revolución Ari y el Che eran tenían una misma posición digamos uno era ministro de educación el otro ministro de industria uno era jefe del ejército occidental el otro estaba en el banco nacional de Cuba o sea eran hombres de confianza seres humanos de confianza de comandante en jefe gente probada en la lucha y con destacadas cualidades intelectuales de modo que cuando el Che le escribe eso a Hall se lo está escribiendo a un amigo a un compañero con el que bromea un líder que le entrega todo a la revolución y que más o menos y que tuvo un desempeño muy parecido cada uno con sus cosas y sus heroísmos la figura del Che luego se propuso a Azcalo Universal por esa es otra historia y es posible que Hall en vida de Che ni loco se le hubiera ocurrido publicar una carta pasaron dos años hasta la muerte de Che y después habría que ver la figura de Che y luego de su muerte se potenció hasta el infinito aquel diario de Che que regalaron editaron un millón de ejemplares del diario de Che y yo tendría ocho añitos y mi papá me llevaba sobre los hombros haciendo la cola gigantesca para que nos regalaran el libro y luego aquellas aquellas expresiones a las que hice referencia de Fidel de que si queremos decir como quisiéramos que fueran nuestros hijos que sean como el Che desde entonces los pioneros hasta hoy día en Cuba los niñitos en la escuela forman y antes de pasar a la aula dicen pioneros por el comunismo seremos como el Che ya todo lo que tuviera que ver con esas figuras se volvía algo algo que había que ser muy cuidadoso porque hay figuras que se vuelven sagradas lo sagrado es aquello que no se puede tocar no estoy diciendo si yo creo que haya o no o deba haber o no figuras sagradas la vida las convierte en sagradas quieras tú o no quieras a ningún cubano porque estamos hablando de Cuba de ese argentino cubano que se llama Che Guevara le gusta no le gusta que le digan media palabrita negativa sobre José Mantis no le gusta aunque tengan razón la vida objetivamente objetivamente los vuelve figuras sagradas me estaban llamando por teléfono los vuelve figuras sagradas eso es una objetividad no es una cosa de deseo o de que sea o de que no sea así y entonces es lógico que él con mucho cuidado mucho respeto pasaron varios años complejos había fuertes broncas con la Unión Soviética con 20 razones hasta el año 70 71 asociado a 20 cosas y como un elemento muy importante la crisis de los misiles la retirada de los misiles luego empezó una relación de otro tipo vino lo que en arte han llamado en cultura general el quinquenio gris composiciones más bien dogmáticas en el arte de copia del realismo socialista o consideración de que esa es la única forma de arte porque hay grandes obras de realismo socialista también en fin dogmatismo una época bien compleja que quizá respalde tu suposición pero es una suposición es una suposición un momento en que el debate era tan agudo sobre todo sobre todo porque se había derrumbado el modelo se había derrumbado el modelo se había hecho añico como digo Fidel tuvo lugar un desmerengamiento fue la palabra que utilizó Fidel entonces de la dirección política del país por ejemplo yo era maestro de marxismo profesor de marxismo en la universidad y el mensaje que nos daban era este no podemos seguir diciendo lo que decían ellos los soviéticos arréglatelas no digas mal lo que decías antes vamos a ver que vas a decir ahora y los debates eran intensísimos recuerdo un debate que se suscitó sobre la crisis del marxismo yo presenté un trabajo que luego se publicó que se llamaba que marxismo está en crisis o que si lo había y fue una cosa muy interesantísima contra las interpretaciones vulgares de la concesión materialista de la historia no había gasolina casi que no había comida y sin embargo nunca florecieron más las ideas y los debates no se puede establecer conexiones mecánicas lineales entre una situación económica determinada y una situación de pensamiento creo que Che siempre fue un símbolo siempre fue un símbolo pero además no se le puede a veces uno ve a compañeros con la mejor buena fe que por ejemplo ocultan la admiración que Che sentía por Stalin está clara en 20 lugares en esa misma carta o sea como Stalin ha sido demonizado y Che ha sido sacralizado entonces el ángel sagrado no puede admirar al demonio pues en 20 escritos aparece eso además dicen que él y Jarre se la pasaban discutiendo uno defendiendo a Stalin y el otro defendiendo a Dicin estoy diciendo lo que dicen los compañeros porque son cosas de ellos ahí no es que esté escrito no hay una entrevista donde ellos discutan Hart defendiendo a Trotsky y el Che supuestamente Stalin pero en esa misma carta hay en el punto de los grandes pensadores revolucionarios dice hay que publicar íntegramente todas las obras de Marx de Engels de Lenin y de Stalin subraya Stalin y los editores por el subrayado de Stalin está en el original de la carta de bueno lo enseñaste ahorita a Cris entonces eso es una virtud del Che él tiene ideas y las pone delante las pone las pone con su vida delante ni coquetea para hacerse el hereje ni coquetea para hacerse el modernista menos que menos es un escolástico dogmático repetidor es un hombre que piensa que se enfrenta y se atreve a decir que es que es que es Gruchov está bien Gruchov que Trotsky es un revisionista eso se atrevió yo lo aplaudo que se haya atrevido aunque yo no estoy de acuerdo es un revisionista de aquí Rubén quiero hacer una acotación porque estamos hablando de la forma en la que el Che se refiere a Trotsky y en realidad cuando el Che menciona a Trotsky lo hace en un apartado de su propuesta para la formación que se llama heterodoxos capitalistas ¿no? dice aquí entonces aquí vendrían los grandes revisionistas si quieren se pueden incorporar a Khrushchev bien analizados más profundamente que ninguno y tendría que estar tu amigo Trotsky que existió y escribió según parece ¿no? allí un poco en el sentido de humor del Che ¿no? entonces creo que si está hablando el Che de tanto heterodoxos como de capitalistas creo que más bien está plateando que Trotsky era un heterodoxo está por un lado los capitalistas revisionistas que sería Khrushchev y por otro lado Trotsky que sería un heterodoxo pero más allá de ese digamos de ese debate que en realidad por el carácter de ser una carta y de no profundizar sobre el tema digamos que de alguna forma es especulación de nuestro lado de nuestro lado como lectoras y lectores yo pienso que es interesante que nos paseemos por los elementos principales que aparecen en la carta o sea sobre los elementos específicos que el Che expone como elementos que hay que estudiar en esta propuesta que él hace es importante reparar en la secuencia de los temas aunque él en algún momento dice que los temas estos guardan independencia o relativa independencia es posible observar en ellos un movimiento empieza con la filosofía y en particular con la historia de la filosofía como intuyendo aunque no lo exprese directamente de la filosofía es su historia y haciéndose eco con conocimiento o sin conocimiento no puedo saber de aquella vieja idea de Engels que la única forma de educar el pensamiento un pensamiento oculto pensamiento científico es el estudio de la historia de la filosofía hoy quizá deberíamos añadir y también de la historia de la ciencia en relación con lo que con lo que expresaba Engels pero el Che asimila intuye o llega él por su propia cuenta a esa misma idea es necesario estudiar la historia de la filosofía y empieza por los clásicos filosóficos haciendo referencia y poniendo énfasis incluso en la filosofía clásica griega estudiar los clásicos filosóficos yo diría concentrarse en Platón y Aristóteles eso está también en cierto sentido implícito ahí no los nombres de Platón y Aristóteles pero cuando él recomienda cómo publicar dice empezar digamos con dos tres libros unos libros varios libros y seguir esas ideas o esas líneas de pensamiento hasta la modernidad es una aventura apasionante ver cómo la línea de pensamiento que inaugura Platón llega hasta la contemporaneidad y la línea de pensamiento que inaugura Hegel llega hasta la contemporaneidad el valor y el reconocimiento de la historia de que toda realidad es historia de que un principio clave del pensamiento marxista es el historicismo y el Che quiere quiere modestamente aprender a pensar como él mismo lo dice ya hemos actuado bastante ahora vamos a ver si tenemos ahora tenemos que ponernos a pensar y crear una auténtica escuela de pensamiento y para ello se dirige a la historia de la filosofía pone luego énfasis en lo que llama grandes dialécticos y materialistas pero no en la forma dogmática en que eso se había visto por ejemplo en ese texto que el texto de Dinnick que él recomienda una historia de la filosofía en seis tomos Dinnick era un funcionario de del partido comunista de la Unión Soviética en la academia allí por ejemplo en ese texto se dice que Platón era un oligarca te lo desfrozan así te lo apartan nada parecido uno encuentra en el Che porque se concentra en Hegel imagino que por la fuerza con que Marx se declara discípulo de Hegel e intenta avanzar a través del pensamiento de Hegel que sin duda si los nombres sirven para algo es un idealista absoluto y llega hasta la modernidad pero es interesante como habla de los filósofos modernos y no simplemente de los filósofos marxistas porque también hay que conocer cómo piensa el adversario cómo piensa el otro uno se puede dar cualquier lujo menos de saber cómo piensan los demás en los temas en los cuales tú te estás concentrando y una vez que ha pasado por toda esta escuela de filosofía entonces entra al tema económico fíjense con independencia del criterio que nos merezca el anti-During de Engels que a veces ha sido demasiado criticado se ven la secuencia primera parte filosofía segunda parte economía tercera parte socialismo ese por ahí más o menos el mismo movimiento que está siguiendo el Che entonces se centra en los clásicos de la economía menciona ahí a Adam Smith y a los fisócratas hubiera podido mencionar a David Ricardo y a otros muchos porque aquí hay que operar con la misma lógica que pienso yo saltando las instancias con que operaba Picasso cuando decía que él antes de dedicarse al cubismo había aprendido o había tratado de aprender a pintar igual que Rafael hay que moverse desde el pensamiento clásico donde en esencia en esencia están planteados los principales problemas quizá no las soluciones o no todas las soluciones pero los problemas sí están planteados los clásicos de la economía y sus precursores luego Marx y el pensamiento marxista reconociendo de que el marxismo no es solo Marx aunque sea si me permiten la expresión el padre fundador el pensamiento marxista y propone hace una serie de propuestas ya hicimos referencia de publicaciones que él está que él está proponiendo insiste en la necesidad de publicar íntegramente las obras completas de Marx de Engels de Lenin y de Stalin en Cuba porque él estaba hablando de la editora política de Cuba llegaron las obras completas de Lenin de la editorial Progreso y lo que se hizo fue publicar las obras escogidas o en tres tomos o en cinco tomos de Marx y Engels por lo general también de la editorial Progreso y tiempo y tiempo después una vez que usted atraviesa desde la filosofía entendida no como especulación universal acerca de determinadas esencias cósmicas etcétera sino como pensamiento sobre el pensamiento y usted penetra en la comprensión de ese mundo de los clásicos de la economía porque son clásicos de la economía capitalista eran estudiosos de la que había de la economía capitalista aunque muchas ideas se hundían en la antigüedad y en la llamada edad media se pasaba al problema de los problemas el problema de la construcción socialista el problema del tránsito el problema de cómo superar el sistema de relaciones sociales basado en la compraventa y la explotación de la fuerza de trabajo hacia una asociación de productores libres como decía Marx y llama mucho la atención como dice plantear problemas concretos plantear problemas concretos esto me parece muy importante porque tengan en cuenta que es una carta hecha a cálamo a cálamo ocurrente como dice en el latín o sea al correr de la pluma evidente que cuando estaba hablando se lo olvidó el punto creo que era el 6 y dijo al final se me había olvidado voy a hacer observación y tacha no sé qué y cambié el número el mismo lo dice y pero llama la atención sobre los problemas concretos no se trata de construcciones teóricas abstractas desligadas de la vida concreta sino los problemas que se han ido enfrentando en una revolución socialista yo pudiera estar aquí mencionándoselo sin teorizar los problemas a través de la vida que transcurrió luego viene este tema de los heterodoxos y capitalistas que no vale la pena discutir porque estoy de acuerdo decir a que eso no es lo importante es un apunte al pasar con todo sigo pensando que eso es lo que está diciendo que es un revisionista lo tengo que decir porque arriba aparece heterodoxos y capitalistas correcto pero en el párrafo al cual está haciendo referencia haciendo referencia al revisionismo pero bien heterodoxos y capitalistas puntos de vista distintos y aquí hay que ver heterodoxos con respecto a quién y con respecto a qué porque si nosotros asumimos podemos asumirlo que cuando habla de Trotsky lo está catalogando como heterodoxo y también Khrushchev es heterodoxo heterodoxo con respecto a quién con respecto a Stalin ahí siguen habiendo preguntas porque como tú decías Sira es una carta escrita rápido donde vuelca miles de ideas y es impresionante como escribiéndola tan rápido puede ordenar también su pensamiento porque si uno mira a Khrushchev Khrushchev lo que hizo fue criticar lo que él llamó el culto a la personalidad de Stalin y dio en el plano de la cultura espiritual ciertas aperturas pero el sistema siguió igual en fin en ese sentido también Lenin es heterodoxo o a quién se le hubiera ocurrido decir que la revolución socialista iba a triunfar en Rusia sobre eso hemos hablado mucho en los programas de escuela de Guad desde aquella carta de Gielas Azulich y de prólogo a la edición rusa del capital donde Marx lo da como una posibilidad y bueno esto que tú llamaba la atención sobre lo interesante de las polémicas él mismo fue un gran polemista se conocen las grandes polémicas que hubo y ahí hicimos mención a eso a inicio de la revolución en Cuba año 63 año 64 problemas que se estaban discutiendo no podían ser más importantes se estaba discutiendo sobre la ley del valor en el socialismo se estaba discutiendo sobre la relación entre el Estado y el mercado se estaba discutiendo sobre las relaciones monetario mercantiles se discutía sobre la industrialización se discutía sobre la colectivización el mismo fue ya lo decíamos hubo un cargo importantísimo en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria y allí era a capa quitada todo sobre presupuestos marxistas pero sin cortesías ni protocolos hace rato que no leo eso pero es una fue una discusión interesantísima él mismo fue un gran polemista y él sabe que la verdad no la tiene nadie en la mano y solo a través del debate camaraderil culto aquí me viene a la mente lo que hablaba Kant de una república de una constitución de la república de los científicos que ha sido siempre una gran utopía tener un referente que cuando dos teóricos pensadores académicos científicos como le quieran llamar están en desacuerdo ir al referente y encontrar allí como no encuentra en la constitución la ley de leyes pero no existe y la verdad se abre paso a través de esas contradicciones a través de esas polémicas a través de esos de esos debates y él invitaba a a poner esas polémicas a publicarlas al mismo tiempo por ejemplo hablábamos de Trotsky que hay unas observaciones interesantísimas de él creo que en los cuadernos de Bolivia ahora no recuerdo sobre la historia de la revolución rusa de Trotsky que es un gigantesco monumento y de Che al mismo tiempo que expresa su admiración y dice que es un dice bueno que hay que tener cuidado y tratar de diferenciar los personajes históricos observaciones interesantes que tienen que ver con las decisiones personales que en su momento tomó como Trotsky de tomar distancia de la Unión Soviética yo quisiera hacer una mención en el punto 5 precisamente que habla sobre Marx y el pensamiento marxista quisiera hacer una relación con el ahora porque también por la figura de Rosa y por la figura del Che y sobre el antiimperialismo sobre todo llama la atención el particular reconocimiento que hace a Rosa precisamente y quisiera traer eso a la reflexión por lo que vivimos en el mundo algunos dicen cambio de época estamos presenciando la pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano que bueno como ya hemos reflexionado también en otros momentos creerse los dueños del mundo que su política expansionista y colonizadora también le ha costado muchísimo a la humanidad y precisamente quería subrayar textualmente hay una parte en la que dice en ese apartado 5 nadie ha leído nada de Rosa Luxemburgo por ejemplo quien tiene errores en su crítica de Marx pero murió asesinada y el instinto del imperialismo es superior al nuestro en estos aspectos entonces a partir también de ese profundo antiimperialismo de Rosa del profundo antiimperialismo del Che de esa visión crítica cuestionadora a partir de la cual se hizo esa reflexión hoy a qué nos llama esa visión qué reflexión podemos hacer también de ese cambio de época porque creo que también bueno siempre hacemos en estos espacios la reflexión con el ahora y la vigencia que eso sigue cobrando a ver eso está en el contexto en que él está planteando que de alguna manera en Cuba cuando él dice nadie quiere decir los revolucionarios cubanos hay que contextualizar bien esto es su punto de referencia están en un momento en que ya se han empezado a publicar obras de los clásicos del marxismo pero él dice que sin orden ninguno a uno se rasca la cabeza y publica la miseria de la filosofía después y publican tal cosa y él cree que hay que publicarla y que hay que publicar a los grandes pensadores marxistas y llama la atención a mí también me llamó mucho la atención mucho sentimiento que hiciera referencia a Rosa Luxemburgo sencillamente un gigante del del pensamiento y la acción revolucionaria comunista pese a que dice que tiene errores en su crítica de Marx dice que en el tomo 3 en realidad en el tomo 2 es un tema de la del tema de la acumulación del capital así se llama su obra fundamental e incluso escribe luego un texto que se llama la acumulación del capital o en que han convertido los espígonos la teoría de Marx crítica de crítica era con el subtítulo y bueno aquí ella sostiene que en fin que el sistema capitalista no puede realizar la pluralidad destinada a la acumulación y fundamenta esta afirmación es una crítica a los esquemas que Marx en ese tomo 2 hace de la reproducción por cierto un tomo publicado por Engels Marx no lo terminó Marx solo termina el primer tomo y se hacen empates Engels fue lo más cuidadoso posible pero no estaba dado a la imprenta por parte de bueno y pese a cualquier detalle hay que ver que hubiera pensado el Che de no encontrado por lo menos una opinión suya acerca de el debate entre Lenin y Rosa sobre la democracia en la revolución la democracia revolucionaria pero está llamando en primera a estudiar en segunda a profundizar en tercera a ver los diferentes puntos de vista a confrontarlos en no tomar partido por un punto de vista sin haber estudiado el contrario o sin haber estudiado el que matiza a punto de vista a un punto de vista en cuestión y llama la atención esa alta valoración de esta de esta gran pensadora revolucionaria que hace está llamando al estudio también del imperialismo el problema es también que la el texto de la acumulación del capital de mucha complejidad es un texto complejo sobre todo sus primeros capítulos son bien complejos está hecho ya en una época en que el imperialismo es una realidad en tanto que Mars muere en el 83 muere en el 83 donde a lo más que llega a Mars porque él no podía inventar el futuro es a mostrar que la tendencia fundamental del promeso del proceso de acumulación capitalista era la concentración y la centralización del capital este es el punto de partida de Hilferding que también recomienda que lo estudien el punto de partida del mismo Lenin el imperialismo entendido como el imperialismo de los monopolios es decir de aquellas empresas capitalistas que logran esa gran concentración y que le van a dar el tinte definitivo a todos los procesos históricos el mismo Fidel en un libro que escribió sobre la que se llamaba la crisis social del mundo decía que el monopolio transnacional era el sujeto fundamental del mundo contemporáneo en época ya de Fidel era un monopolio transnacional en aquella época todavía estaba formándose en el interior de las naciones y si trae el tema del imperialismo como un tema clave como un tema importante como un tema que probablemente si hubiera tenido más tiempo escribiendo cartas y aquel que especula ahora soy yo hubiera hecho referencias más expresas a eso quiero retomar un poco el tema de Stalin y Trotsky sin ganas de entrar en polémica claro si tú lees la carta la carta en sí tú puedes de forma superficial ves que Stalin está subrayado y Trotsky está tratado como con pinces o más pero sin embargo creo que es interesante que muchos han tomado la carta como punto de partida de una especie de acercamiento entre Trotsky y Che y también había esfuerzos antes de mostrar similaridades y sumorfismos entre los dos creo que el primero es Michalawi que escribió un libro en 1970 y luego más tarde el mismo hijo la misma hija de Armando Hart se declaró Trotskista e intentó hacer una fusión entre Che Guevara y Trotsky entonces dejando por un lado los criterios filológicos digamos para nada es claro que Che no era Trotskista y es claro que su su acceso a muchos escritos de Trotsky parece que pasa por una antología que hizo C. Wright Mill que él leyó en Bolivia pero sin embargo creo que hay similaridades y solo quiero resaltar algunos porque son interesantes que nos ayudan sin decir que Che es Trotskista nos ayudan en entender un poco los planteamientos de Che uno es que Che no era tapista entonces es una especie de afinidad con la revolución permanente claro el Che no dio la importancia de dar pasos pero pensaba que la revolución tenía un desarrollo en aún en un país subdesarrollado aún en un país periférico la revolución tendría una carácter socialista luego aceptó como cualquier latinoamericano tiene que entender tiene que entender por lo que vive el concepto de desarrollo combinado desigual y combinado también los dos tanto Trotsky como Che fueron internacionalistas comprometidos de forma muy existencial y por último hay muchas otras pero por último quiero terminar con mencionar dos otras cosas un rechazo a la burocracia y también un interés en el arte los dos se involucraron en temas artísticos con un rechazo al realismo socialista en los dos casos eso digo que nos ayuda las las similaridades con Trotsky en entender el propio pensamiento de Che sin decir que son iguales o sin decir que Che era trotskista yo creo que paralelos siempre se pueden establecer y cuando se trata en este caso de grandes revolucionarios con ideales generales compartidos antiimperialistas anticapitalistas emancipadores etc siempre se pueden encontrar muchos paralelos yo creo que Che es una figura muy singular que tiene pocos parangones en la historia del movimiento revolucionario una figura muy singular cuando uno estudia su vida cuando uno estudia su obra cuando él cuando se nos presenta como un paradigma ético hay un poema dedicado a Che a raíz de su muerte de una gran poetisa cubana fina que hacía Marrus donde narra una anécdota que nos hacen también a los niños en las escuelas cubanas el Che llegando con su tropa a la casa de un campesino pobre el campesino tenía una cama y le dijo usted duerma en la cama y sus hombres duermen sobre la piedra y el Che dijo que no y dice la poetisa desde entonces dividió a los hombres entre aquellos que pueden dormir en una cama mientras sus compañeros duermen en la roca y aquellos que no pueden hacerlo un paradigma ético sobre el cual se han vertido toneladas de basura el enemigo mientras igual que sobre el EMI igual que sobre todo los grandes revolucionarios el mismo Fidel toneladas de basura distorsionando su vida haciéndolo aparecer como una revista en busca de gloria y hasta presentarlo como un cobarde al final de su vida o como un asesino durante los juicios que se hacían en la cabaña la fortaleza contra los esbirros y asesinos de la dictadura se han metido toneladas de basura y no han podido no han podido con ese símbolo porque eso es ante todo lo que Che ha devenido ha devenido un símbolo nosotros queremos ver en él también un pensador que plasma sus ideas y queremos estudiar y queremos aprender pero en esencia se ha convertido en quizás el símbolo más poderoso de la lucha revolucionaria en América Latina y no veo no veo parangones que lo que lo hagan ser más que lo que era Che porque ni siquiera Fidel a quien él reconoció su maestro a quien él basta leer el socialismo del hombre en Cuba la carta despedida cuando fue a Bolivia etcétera ni siquiera Fidel es otro paradigma de revolucionario otra forma otra historia además lo duplicó en vida Fidel vivió más del doble del tiempo que vivió el Che y los años hablábamos de eso al inicio los años van poniendo moviendo de lugar las cosas yo veo en él eso veo en primer lugar un paradigma ético en segundo lugar un hombre profundamente comprometido con la causa de los humildes en tercer lugar veo un hombre valeroso lo que se llamó el guerrillero heroico así se llamó el año 68 en Cuba se le ponía nombre a todos los años años del guerrillero heroico veo en él un profundo pensador un hombre que como dice Harry en la introducción que hace a la publicación de la carta hizo suyo el concepto leninista que que preside la los programas de la escuela de esta escuela de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria un hombre que buscaba el conocimiento no por amor al arte o no por el amor a la acumulación de arte de conocimiento como puede hacer un académico tradicional por decirlo por llamarlo de alguna manera sino un hombre que ponía el conocimiento en función de la lucha revolucionaria en eso por ejemplo se pueden establecer muchísimos paralelos también con Lenin Lenin nunca escribió nada nada que yo recuerde para obtener conocimiento en sí todo lo que escribía era lo que dictaba la lucha revolucionaria las peleas entre los revolucionarios las peleas con el adversario en cada momento histórico y uno siente que el chi que se puso a estudiar la historia de la filosofía más o menos a la edad que tenía Lenin cuando se puso a estudiar la historia de la filosofía los cuadernos filosóficos incluso esa historia de la filosofía la estudiaba no por amor al conocimiento como tal sino porque entendía que era una que era una herramienta imprescindible para penetrar en el pensamiento marxista clásico para entender el pensamiento marxista para entender el capitalismo y su desarrollo histórico y para entender y para llegar a conclusiones acerca de cómo operar el tránsito hacia la sociedad socialista eso es Eche además de un hombre extraordinariamente inteligente un paradigma así yo lo veo y como un una singularidad de carácter universal hay 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 universalidades abstractas todos tenemos narices pero hay universalidades concretas Eche era una universalidad que se concretaba en la forma de un individuo en eso he pensado mucho cada vez que lo veo que lo releo o cuando leo algún poema por ejemplo el de Nicolás Guillén sobre Eche muy conocido estuve leyendo hace poco a raíz de de que conviniéramos en hacer este programa es lo que puedo decir si paralelos por supuesto que se pueden establecer y yo de hecho pienso que los paralelos son son ricos y necesarios porque la medida en la que convertimos al Che en un ser singular aunque tú dices singular pero universal pero digamos que lo alejamos también de la realidad y creo que precisamente el Che se debe de convertir en un referente al que podemos aspirar como revolucionarios porque estudiamos porque luchamos también podemos reivindicar y yo sí que lo reivindico pues por supuesto aunque eso no es tan relevante en esta carta sus posiciones no etapistas o antietapistas y finalmente pues sobre todo en lo que nos toca Escuela de Cuadros pues su compromiso con el estudio riguroso y el estudio y la lectura y el debate creo que esos son elementos fundamentales en el Che yo no veo que una cosa tenga que ver con la otra que sea una singularidad universal o que se aleje como si fuera un dios no al contrario yo lo veo muy cotidiano pero una singularidad igual que todo en el fondo tú también eres una singularidad y cada uno de nosotros somos una singularidad y podemos aspirar a ser conocida también bueno vamos a proponerles a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo que lean la carta que la pueden descargar abajo la carta se llama carta de Ernesto Che Guevara a Armando Hart en 1965 leerla y discutirla pues porque eso es lo que proponemos hacer en Escuela de Cuadros leer debatir pues para construir un mundo más justo gracias Rubén gracias por estar aquí con nosotras como siempre gracias también a Miriam del equipo de Escuela de Cuadros de Kiris Gilbert y de mi persona por participar en este espacio como siempre pues les convocamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter Escuela Piso Cuadros también suscríbanse a este canal de YouTube al canal de Escuela de Cuadros denle al like al vídeo y denle a la campanita porque bueno eso nos ayuda a pues superar las limitaciones que nos imponen en los algoritmos así es que nos encontraremos próximamente en un próximo programa de Escuela de Cuadros y nuestros cariños y nuestros mejores deseos para seguir en la lucha de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros